Cita, ya vamos para allá, ¿por qué? Ok, mi vida. Ahora está ahí, ¿quién? Ok, pues mi vida. Mande. Te llevo lejos, muy lejos. Para perderme contigo. Te compro, chiquita. Te compro, chiquita. Vamos a juntar los moras. Pero nada más que la de tuya, manda. Los tigre. Pero ¿por qué no pasa? Porque yo le dije a mi comadre ayer. Buenos días, chiquita. No pueden tienden para pagar hasta para los dos. Es cierto. Es cierto. Si no quieren que se les suba, tienen que pagar. No sé, es cierto. No sé, es cierto. No sé, es cierto. Pues así es, amiguita. Ven, pues no, pues la de tuya. Y ven, pues mi chiquita. No sé. No sé. No sé. No sé, es cierto. Pero ¿qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos. Para perderme contigo. Te compro, chiquita. ¿Cómo me compras? Pero yo no te quiero hacer nada Quiero que seas feliz y dichosa Pero tus familiares de planos Nunca te dejarán ser mi esposa Quiero que salga y te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Y jugamos a las escondidas Ay, qué miedo Y ahora vamos a mostrar el chunel Bien requiemada, me quedan más viernes Vamos a mostrar Vamos a mostrar el chunel Sí, la se ve Vamos a hacer las escondidas que venimos dentro del chunel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El perro que tiene quebrar, que por orgullosa mi casa no quedó, que tiene que mal, que me dé la gana. No creen que soy cualquiera, ni tampoco soy valor, dicen que soy golote, pero mi bolsa no lloro. Si esta feo aquí es, si ven amigos que esta reciente Six Flags brincando, que esta fea en las carreteras detrás. Aquí ya no, aquí ya esta parejiste, pero es mientras se veis, ya se veis, ya se veis. Ya llegamos ante mis sobrinitas, mis gorrillas, traviesas. Mira, Juanita, abrele tu, que se pone bien. Dura, dura. Tócalese. Ya vienen donde están mis niñas. ¿Oyes? ¡Chiquillas! No, en las que estaban ahí, no es que las quitamos, más que todas las... ¿Dónde estaban? Ahí. ¿Cuál caja? ¿Cómo? ¿Cuál caja? Hablando de caja, de mi guantes puesta que dijo, de caja que me acordé. ¡Monas! ¿Dónde están locatelas? Miren, acá vengo todas estas chiquillas locas, que no entienden. Mírenlas. ¿Si las ven? Yo no estoy peinada. So, ¿para qué no se arregla? Miren, les voy a enseñar mi look. Aquí vengo con mis muñecas, que vamos a llevarlas a un mandadito. Ese... La llave, no traes la llave. Ah, no. No creo, ahí estaba en la mesa. Vamos a llevarlas a un mandadito antes de irnos a la casa y ya, se la trajeron. Así es de que... Ahorita, seguimos. ¿Quién, dice, de la pesca? Él. ¿Y quién quiere ir conmigo? Yo nomás voy con tu tía, va. Ok, pues, maybe vamos. Ok, entonces, si nomás me están dando avión a mí, para que no haya malos entendidos, se quedan en la casa, sin salir a ningún lado, y yo me voy a pescar. Todo el día y parte de la noche. Y a ver qué van a hacer en la casa, todo el día encerradas. Oye, allá la reina, la princesa opinó. Ok, la bicha va a ir conmigo. Lelio, ¿está mi forma, mami? Pásamelo. Acá nosotros podemos ir allá. ¿A dónde? Si yo me voy a llevar allá, a la camioneta. ¿A dónde van a ir? Este carro ya no lo pueden manejar, porque rebota mucho. ¿Cómo van a ir? Ah, bueno. Así que... ¿Ya me pediste prestar la troca? ¿Ya me la pediste prestar? Y es de ella. No, ya. Tú la pagas. Pero tú sabes que para ir a pescarme la tienes que prestar, porque le tengo que echar todas las cosas ahí, aquí no cae. Pregúntame si te la presto. ¿Me la puedes prestar el fin de semana? No, si quieres, papá. No te oigo. Lo que quieras te presto, papá. ¿Ya viste? Sí se la prestamos a mamá. Ok. Entonces... Mamá, mira. Si no trabaja... Si trabaja el sábado, obvio no va a pescar, pero si no trabaja, pues vamos a un ratón. Un ratón. Un ratón. Un ratón. Yes. Mamá, pero no toda la noche, porque él debe entender. No toda la noche. O sea, no toda la noche, pero así como a la una, dos, dos y una. Se llevan sus cobijitas, se llevan sus pilos y allá se duermen un rato, porque ustedes saben que... Mira, ya veremos. Aunque tú todavía no sabes si vas a trabajar o no estás haciendo pan dolbecer, mejor. Es lo que... Tranquilo. 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 En caso de que no trabaje, desde templo nos vamos a ir a la calle. Es lo que ella diga. ¿Verdad ya? Me compras mis dos kilitos de... mis dos libras de camarón para pescar. Y comen, pues, bueno, los pinches pescados camarón. Ah, bueno, pues eso es lo que yo uso para pescar. ¿Qué quieres? O, o, borm, culebra. Bien, puedes comprarme una cañita de 80 dólares si tú quieres. Ah, ya tienes cañas, Carlos. Uno más dos. La del barco y la otra. Pero, pues, ¿y para qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Eres pulpo? ¿Que tienes más manos? No, pero puedes. Son dos cañas de persona. Son dos cañas, está bien. ¿Y a dos cañas? Sí. No, las cañas que tienes no son baratas, también son buenas. ¿Para qué quieres otra caña más cara? ¿Cuántas les costó? Una me costó 200 dólares y la otra me costó 160 y algo. Y son más cañas las que tienes. Pero unas no son mías, unas de las me compran. ¿Tú ya ves que está en el cuarto de la suya? Ahí está. Entonces, comprame un rodete de hilo. Ah, eso sí. Para que veas. ¿Sabes cuánto vale el hilo, no? Por lo menos, no creo que vaya a valer 50 dólares. Vale 62 dólares el carrete de hilo, de 100 libras. Oigan a mi tiempo. Pues ya pues, lo compramos. Pero es del bueno, es del que aguantes 100 libras. ¿Qué es lo que voy a hacer? Servies, servies. Local, communities. Aquí se llama, aquí se llama, aquí se llama cómo viene. Mi hijo, aquí se llama... ¿Y si te contó a mis tías que cuando llegamos de la playa, todas vía llorando la vista? Si, yo vi lo que pasó allá en el parque. Allá, ajá, quería irse. Y acá en el camino, todo el camino llorando. Paro, pero después cuando llegamos a la casa, se sentó en el sillón, se acusa así y está llorando. Y ahora se está supongando que las tuvieron. ¿Entendieron? Está loca la vista. Ay, no, ¿por qué llora? Nomás pues no ir a mi Carolina. Es crazy. Es igual que tú, tú ya no vas a llorar el domingo que te vengas para tu casa. Nada, es que si llora ya tiene la culpa de que no la dejen. También tienes que estar con tu mamá, mi vida. ¿Tú quieres que tu mamá esté solita acá? Ok, entonces. Son mensajes grandes, son mensajes chicas. Cuidado mismo. Entonces, ya viene mi comadre, amigas. Ya vamos para atrás de regreso. Yo les voy a enseñar un puente grande que está aquí, porque vamos a pasar nada más que si brincamos con la cámara. Se le encalló la pistola. Pero bueno, les voy a enseñar el puente grande que está aquí, porque vamos a pasar nada más que no la dejen. Cuando vienen a la familia de la Carolina, les da miedo pasar ese puente y dicen. Y hay todavía otro más grande, ¿por qué vas a pescar a viejo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama para allá cuando van a pescar? El Bay Beach. Bay Beach. Ya dejenme pausar y ahorita seguimos. Mira, ahora te vamos a pasar por el puente que les digo. Mira, amigos, no sé si pueden apreciar, mira, la locura voy a bajar. Hola, this is Landers. Your eyeglasses, we're getting you can notice a real difference of these. Oh, they're on Micron Eyes prescription eyeglass lenses. Ya empezamos a subir aquí, esta sube de es pura, 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 pura. Bien, me subirís igual, seguimos. Bien, me considero el puente grande. Bien, pura, pura. Ah, pura. Micron Eyes lenses, plus another $20 when you add transition. This is up, sir. At the Walmart Vision Center, which are locked in the tea. Oh, oh, miren, ahí está. No, pero estás insomiendo, ¿verdad? Sí, como una vieja. No, 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 eh. Oye, es de menos no, es que acá está una puta ya andando europea, pero ya de acá ya está aguasado, ya va subiendo, así va pasando, así va subiendo y bolas y llevar al puente. Ay, ese volteo la riega, en un caso a... a enseñar al puente y bien. Y a ver, eh. ya entramos aquí al cuartos grandes y ya el agua el agua ya quedó allá abajo el dios del cielo me lo quita mi gusto es pero aquí brinca más el carro y ahora vamos de bajadita y así es mi gusto y con placer a toda mi raza me recibe el cuerpo de bajada hay mucho de de bajadita de bajadita y el puente ya se quedó atrás la puente ya que está bien la puente ya luego les voy a grabar el otro que les he puesto también es súper grande cuando los que viven aquí en el estado de Maryland pues ya saben donde están mi gusto es hoy con las canciones que fueron cuando iba a las tortillas pero las cantaba otro ¿cómo se llaman? ¿había salido? ¿había salido? ¿había salido? no sé pero hubo otro fulano yo iba a hacer fiel a las tortillas ¿ya? ¿no lo ven? pues yo no sé pero yo me acuerdo que estábamos en la fiel de la tortilladora allá y ponía esas canciones de la señora y pone tus recuerdos cuando estaba una niñita una vez no se sabe ni qué y si va la otra amiga vamos a brincar bien hasta me siento que voy en el caballo de Chete mira hasta el suelo es bien feo no sé qué tanto arregla el itaigón de feo aquí amigas muy especiales ok muelles me dan mucho si ven si el amor bonito si ven pero si son muchas de ¿cómo es así? vamos a extrañar mis besos en los bajos brazos si ven y todos están encima del agua ya para acá ya ya vamos a llegar a mi casita ¿quiénes amigas? traigo la nariz re quemada y parece un nariz de payaso re quemada si algún día necesitas de un amigo si era mi casita si era mi casita ven conmigo a donde estoy y yo desegro ya me quité los lentes para la decisión pero la divertida que me dije valió la pena que diferencia donde yo vivo y donde vive me voy a probar que muy bueno es por unas áreas porque en el centro vista bonito pero no sé de esta vez la más bella de las hembras y ya ves que engañoso es el mestido pasado y se limpia las hiedras del camino con los ojos abatida oh sabes donde vive la chinita que siempre me chulea las uñas de la del buffet ahí ¿dónde? allí dale ¿dónde? ¿dónde? cállate Héctor fue el que me dijo ayer viejo ayer que veníamos con Cecilia pero que esa no es la camaradueña sí pues ¿qué más quieres con estas casas nuevas? no sé si en esta dijo Héctor o en esta una de estas dos Héctor me dijo dice oh mami ¿sabes dónde vive? la del buffet que siempre está en la casa la que te chulea las uñas dice allí dice Héctor que porque el día pasó y la vio y que sí que ahí estaba para que veas dónde vive pues ¿qué más quieres en chisca esas cosas y meses que las hicieron nuevas? es que esa chinita siempre siempre me chulea mis uñas pero como que no cree que yo me las hago ¿só las ha ido? porque dice oh chiquita me empieza a decir que yo y ya mi esposo le dice pues que yo las hago y le hace pero como que no me creen amigas porque a veces me les pongo un desmadre de cosas pero bueno no me crean si no quiero ay ya me he llegado a mi casitra ya está mi troca chida bien lavadita yo ayer te dije tú me dijiste ahora lo hacemos si quieres ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no me hace? ya ya mami oh mira ahí está el carro de pico no lo metió se llevó el otro déjenme lo usaron amiguitas y aquí voy a cerrar el video voy a compartir oh my god me llegó algo yes amiga miren lo que me llegó una amiga hermosa mi bella diva me lo mandó ahorita le voy a hablar este pues ahorita voy a ver qué es amiguitas y miren aquí está ok y pues bueno ay no sé si despedir bueno déjenme nomás la voy a pasar para que ustedes vean sale ahorita nos vemos ya estoy aquí dentro de mi cosita de que ya llegamos y pues voy a abrir esto ok este regalo me lo mandó una preciosa amiga este es traviesa bautista gracias dios te dé más dios te multiplique por ese corazón tan grande que tienes y maravilloso porque a muchas personas yo sé que les has ayudado les has mandado sus detallitos gracias dios te bendiga y te cuide siempre a ti a tu bella familia gracias por mi regalo ya lo recibí ahorita lo voy a hablar y un besote abrir dije ojo abrir abrir lo voy a abrir ay perdón así es pues estoy muy contenta amiguita así se ve medio oscuro pero es que me senté aquí en la sala y déjenme abrirlo ok ahorita nos vemos amiguitas disculpen no estaba grabando yo pensé que había miren ya saqué las cosas aquí me mandó un detallito bonito un mensajito este y la verdad todo todo me súper encantó miren está bien lindo bien lindo bien lindo miren las paletitas miren esta está bien bonita su cajita espérenme tantito yo según 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 yo ya había grabado y no no le había puesto miren amigas qué hermosos hermosos están estos colores me súper encantaron miren estos o sea que me tengo que enseñar a pintar más mis ojos este labial de Wet n Wild ya ven que yo uso mucho esta marca miren este de Milani este todo 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 me súper encantó está bien lindo gracias amiguita mi bella diva gracias por todo lo que por este detalle no sabes el valor que tiene para mí lo importante este pues que dios te bendiga y gracias te mando muchos besos y bendiciones y la verdad estoy súper contenta con esto que me mandaste y pues que más te puedo decir pues que que estoy contenta 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 y un millón de gracias y muchas bendiciones ok así es mis amiguitas pues aquí les estoy mostrando este detalle porque la verdad yo nunca había tenido un detalle así de una amiga este si he recibido regalos de mi esposo de mi hijo pero de una amiga nunca nunca es el primer regalo que que me hace una amistad una amiga y la verdad pues estoy estoy súper emocionada súper contenta y pues para mí tiene un valor súper especial porque es mi primer regalo que yo recibo de una amiga ok y pues gracias mi preciosa traviesa mi bella diva este mil bendiciones y te mando muchos besos muchos muchos besos con mucho cariño y respeto como siempre te lo he dicho porque eres una gran señora y pues qué más puedo decirte no tengo más palabras más que agradecerte este detalle tan grande que el significado para mí es mucho 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 y valoro todo esto bueno ahora sí amiguitas a todas las demás que les estoy presumiendo mi regalo este pues ya me despido porque estoy súper contenta y quiero destaparlos para ponérmelos así en mis dedos y todo ya me despido y las quiero mucho y bendiciones para todas bye